el día de hoy vamos a grabar una receta sumamente deliciosa y agárrense porque estas es como las abritas no vas a poder comer solamente una pero pues aquí el chiste es mesurarlo y recordar que lo puedes comer otro día así que bueno lo primero que vamos a necesitar es nuestra verdura si es zanahoria y papa puedes hacer tres zanahorias grandes y tres papas también medianitas bueno no sé si lo veas medio medianitas pero de este tamaño también vamos a necesitar tortilla y vamos a necesitar cebolla sal mejorana y comino también vamos a necesitar y esto sí es muy importante para que logre tener un sabor muy sazonado necesitas agregarle cebolla y ajo cuando cocines esta salsa ok el proceso va así vamos a cortar en cubos muy pequeños nuestra zanahoria y nuestra papa la vamos a poner a cocer con sal ahí la vamos a reservar y en lo que está cocinando se nuestras verduras vamos a poner también a cocinar nuestros chiles nuestro ajo nuestra cebolla nuestras especias y solamente eso sí y pues vamos con el proceso más fácil de todo que es emplatar ok el proceso es así fíjense ya nuestras verduras ya se cocieron le quité todo el exceso de agua y agregué salsa que aquí la tengo fíjense bien de la misma salsa yo agregué a mis papitas y zanahorias y voy a permitirle que sazone un momentito aquí ya tengo también mis tortillas y hay dos formas de hacerla la puedes hacer horneadas o las puedes freer un poquito dependiendo como te lo permita tu dieta de esa semana aquí miren yo este era el primer proceso el de cocer las los chiles y agregar las especias para moler aquí yo ya hice todo ya hice todo por ti porque el tiempo en en televisión y en youtube es muy muy caro es decir bueno entonces en un momento más vamos a emplatarlo te comentaba que puedes hacer las horneadas o puedes freírlas un poquito en el relleno llevaría la cebolla y encima vamos a agregar nuestra verdura que es lo que le va a dar el sabor tan peculiar a estas enchiladas o tocinas les dije esta receta aparte de delicioso es súper súper rápido así que mira aquí ya tienes nuestro no sé si lo logras ver nuestro plato ya emplatado yo aquí realicé solamente dos enchiladas le puse crema vegana puedes usar queso de almendra de garbanzo tenemos la receta también aquí y miren a un lado yo le puse nuestro guiso de papa y de zanahoria que de verdad queda delicioso yo primero tuve que estar peleando porque samuel ya se lo quería comer y entre él y mis hijos bueno pero mira para terminar el día de hoy te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales también te invito a que me pongas like te suscribas porque es gratuito y que anotes también ahí la campanita para que cada vez que subamos un vídeo tú puedas obtenerlo inmediatamente y pues me voy sin antes decirte o no me voy sin antes decirte lo que siempre te digo y tú comes para vivir o vives para comer muchísimas gracias gracias